y bueno, agradecer también al presidio ahora muchas veces los presidios están sentados y luego parados pero hoy tienen la fortuna ustedes de estar cómodamente ahí viento y me voy a echar un discurso largo para que para que aprovechar y haga regresarse a mí pues primeramente reconocer al equipo que hizo posible que hoy estemos todos reunidos, cabezados por nuestra prenda, nuestra deni nuestro balbino, colonia, muchos, muchos, no muchos, muchos a los de protocolos, felicidades, reconocer su trabajo, la verdad hoy nos hemos juntado, más de 10 mil gentes, siguen llegando los contingentes y bien, no me ayuda mucho la voz pero les voy a hacer una narración hay que recordar que hace 55 años en estos tiempos deben de saber que el 21 de octubre de 1960 inició una lucha, una huelga estudiantil básicamente en esta huelga fue acompañada por trabajadores por gente del pueblo, por campesinos que querían y tenían la ilusión y la añoranza de tener una universidad pública una universidad autónoma y este, esta lucha de 1960 tuvo un final trágico un final trágico y un final bonito para el pueblo de la guerra este final trágico que se dio el 30 de diciembre de 1960 donde el ejército mandado por el entonces mal gobernador caballero Abón mataron 19 gentes y dieron más de 30 compañeros del pueblo y por eso quisimos hacer en el marco de este 55 aniversario esta presencia de la universidad aquí en Chimpancín porque no debemos de olvidar de donde venimos y con honor y remembranza a la gente que murió por darnos una universidad libre una universidad autónoma pues tenemos que trabajar todos los días y en eso estamos haciendo hoy compañeros me siento muy orgulloso del acompañamiento que estamos dando todos para que esta universidad sea una de las mejores del país hace dos días, el día de ayer estuvimos en Puebla donde fue la reunión general de todas las universidades públicas y tecnológicas que estamos en Anoyes y estuvimos ahí trabajando estuvo, me acompañó la doctora Berenice directora general de posgrado de investigación y para mí es muy significativo que el propio gobernador del estado de Puebla Ramaylo Bereno Valle reconozca la labor que está haciendo la universidad y decía me dice oye tuve la oportunidad de estar como 10 minutos platicando con él y me decía reconocer